¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece como en los viejos tiempos a mitad del pueblo, a la vista de todos y a mitad de la calle? ¡Padre! ¡Padre! ¡Francisco! ¡Ay, me alegro de haberle encontrado! Hay algo que tengo que contarle. He pasado un fin de semana de desenfreno salvaje con un par de mellizas jóvenes, rubias y ninfómanas. ¡Ay, como un muchacho concienzudo! Haces bien en acudir a mí y a mí para la absolución. Yo no vengo por la absolución. Entonces... ¡Se lo estoy contando a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!